¡Qué canija! Y tan buena gente que se ve. Mira, ya mero me voy ahorita a buscarla. Y te juro que de los pelos me la llevo a que diga la verdad. No, 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 cálmate, hija, por favor. Mamá, ¿pero cómo me voy a calmar, por favor? La culpa de ella te meten en la cárcel a ti. Y ahora Carlos está ahí encerrado. Es que esta mujer no tiene conciencia de veras. Es que Beatriz fue una gran amiga. O si esas son las amigas. ¿Para qué queremos enemigas? Está destruida, hija. Sufrió tantas humillaciones. Perdóname, pero de veras. Yo creo que tú te pasas de buena gente, oye. O sea, a ti también te humillaron, ¿no te acuerdas? Los agentes te querían sacar de que habías matado a esa señora Ana Silvia. Luego los periodistas dicen lo peor de ti. ¿No te acuerdas? Digo, si Beatriz hubiera tenido de verdad corazón, pues hubiera dicho la verdad luego, luego. Ay, mamá. Mamá, mamá, ha sufrido mucho. ¿Sabes qué? Me gustaría que Carlos saliera de una vez de ese lugar y que hoy mismo se casaran y que fueran muy felices. Muy felices, mamá. ¿Ahora qué te pasó? Nada. Que no me gusta que mi fotografía salga en los periódicos. No dice nada de Soledad. Y aunque dijera, ¿a ti qué te importa? Te gastaste todo tu dinero en el concurso ese. ¿Y qué pasó? Ni siquiera le hablaste. Ah, pero la vi. Estaba tan linda con su traje. Todo el mundo le aplaudía. Ella sí que es una verdadera reina. Sí. Y si tú quieres seguir siendo su rey, tienes que pelear más para que gane suficiente lana y puedas acercarte a ella. Termina de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias.